Soy José Antonio Méndez Moreno, soy el presidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil ASIC Profesional. Desde el momento que tuvimos conocimiento del caso de Alberto, nos hemos puesto mano a la obra, ayudándole y apoyándole en todo lo que hemos podido. Tras los pasos que ha dado Alberto, debido a que sí que existe un protocolo de actuación en casos de acoso, pero ese protocolo relativamente joven, relativamente moderno, no vale para nada. Y aquí la solución pasa siempre por acabar en la vía judicial, intentando solventar dichos problemas que son muy graves, porque realmente no solamente afectan a Alberto, sino que afectan a toda su familia, a su mujer y a sus hijos. Llevo 30 años en la Guardia Civil y estamos viviendo una situación donde las irregularidades campan a sus anchas, donde nadie hace nada, donde los acosos existen, los acosos son palpables, y no se acaba de poner una solución por parte, bien de la Dirección General, bien de nuestro Ministerio del Interior, no se acaba de poner una solución a estos temas, los cuales afectan de una manera muy significativa a guardias civiles que acaban con lo que es su vocación. Llevo 30 años en la Guardia Civil, estamos viviendo una situación donde realmente es la peor condiferencia que he vivido. Aquí los acosos, las irregularidades, están obligando a la gente, están quitando las ganas de trabajar a la gente, las acaban desilusionando con el cuerpo, las acaban desilusionando con su trabajo, les quitan la vocación y están deseando opositar a otra cosa y marcharse de aquí, de lo que es la Benemérita. Cada vez hay más guardias civiles que piden excedencias para estudiar otra cosa y buscar una salida, buscar un futuro fuera de la Guardia Civil. Gente que entra aquí muy ilusionada con la labor que se realiza y que, a consecuencia de las presiones que le vienen de arriba, acaban terminando con esa vocación, acaban terminando con esa ilusión y acaban deseando marcharse a trabajar a otros sitios. Gracias. Gracias. Gracias.